¡Suscríbete al canal! 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 Pero ella me ha enviado su cartálogo de trajes, trajes, ropa, ropa ejecutivas. A ver si yo compro un camisa, pantalón o corbata. Aprovechando que mencionamos a Blanca y a Claire, obviamente podemos hablar un poquito de Jessica. Sabrás que hace algunos días yo estuve con Jessica Young allá en China. Le hice una entrevista, ahí me compré esta bufanda, obviamente. Ya, ya, sí, yo mire, yo mire, yo mire la noticia. Da bien caro esa mujer, ni le compres, eh. Tiene unos trajes bonitos para hombres, pero no le compres, no me quedas. Mira, esos los encuentras en el suburbia de Cheon. Hablando de Jessica Young, yo quiero aprovechar este espacio para decirles a los fans de Shiro Noyume que hace un tiempo me ofreciste ser Jessica Young, ser la nueva integrante de Generación de Niñas. Les puedes explicar un poco sobre esto a los fans que están interesados en esa propuesta que nunca se supo porque obviamente esto lo tratamos muy, muy privado. Así es, hace dos años contacté a Sakura para meterla, meterla, integrarla a Girls' Generation. Pero por causas de tiempos y algunos desacuerdos, no pudimos concretar su participation. Ella grabó unas pares para un MV promotional video con Girls' Generation. Además, andamos, estamos en conversaciones para una colaboración entre Sakura-Uni y Yuna para Star Station. ¿Qué se siente ser una de las empresas musicales más famosas de Corea del Sur? Obviamente la has dado en la m***. A Jawapel Entertainment, a Wajin Entertainment, a Playlist Entertainment, a Beat Hit, a todos estos. Ahorita Beat Hit viene bien rápido. O sea, aguas, aguas, te quiero decir, porque Beat Hit viene subiendo con todo. O sea, Super Junior ya no te está dejando. Exo, pues bueno, sabemos que Exo es el que mantiene la agencia con... Porque los demás están como en reposo, ¿estás de acuerdo? Las Cupcake, pues ya es que no, nada más no dan una. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Who is Beat Hit? Siempre es un placer que los coreanos aprecien siempre the good music, buena música. Nosotros tenemos a Exo y el proyecto NCT, con el cual nos airo muy bien, muy bien, ganando, ganando como siempre. Obviamente, eres viudo, me dicen, ¿no? Yo soy soltera, obviamente. Dispuesta a casarme, si no, ni yo, podría ser como la emperatriz de ese muchisime, ya sabes, con mi cetro, mi corona, yo en señora, mandando a todas estas gatas de generación de niñas. Perdón, me había salido como del tema, discúlpame. ¿Qué opinas? Se ha dicho mucho, y se ha dicho poco también, porque se ha dicho poco. Sobre el regreso de generación de niñas a la industria musical. ¿Es cierto? ¿Regresan para el aniversario? ¿Es cierto? ¿Va a estar bien caro el disco? ¿Es cierto? ¿Van a salir ocho ediciones? Te diría nueve, pero bueno, Jessica ya se... Muchos dicen que Jessica Young regresa para el décimo aniversario. Desmiéntennos todos esta maraña. Mira, Sakura, no sé de dónde ha salido esta información. La verdad es que las patronas, como dicen en México, están descansando. She is asleep. Se planea un come back, pero aún no hay fechas exactas. Ellas, cada una en solitario, están trabajando y es difícil cuadrar sus agendas. Tú sabes cómo es este negocio de K-pop. Es muy difícil lograr juntarlas a las ocho. No nueve, ocho. Oti ocho. Oti nueve ya no existe. Pero sí regresan, solitas. Yo, Jessica, 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 Jessica no regresa a Girls. Ella se fue y ya no existe en el grupo. Yo, yo me encargué de sepultar el OT9. Y según, y según escuché rumores, está muy tranquila con su ropa que vende. El CD de Girls' Generation aún no se sabe cuánto va a gastar, a costar. Pero yo recalculo que unos 500 pesos mexicanos. Más envío desde Corea, sí. Ahí está de la propia voz de Listen Man, fundador de SM Entretenimiento. Recuerden que yo fui Sakura Uni para esto que es, la verdad detrás del escándalo del regreso de Generación de Niñas. Hasta la próxima. Oye, estás soltero, ¿no? Es muy guapo, ¿estás de acuerdo? Digo, por mí yo no tendría ningún problema en ser como la señora Main, ¿sabes? Podría hacerlo, digo, no estoy tan grande para ser señora, pero digo, podría ser como la segunda dueña de SM. Digo, por mí yo no tendría ningún problema en ser como la señora Main. Digo, por mí yo no tendría ningún problema.